Estas son las razones del por qué los perros ladran al verse al espejo. En 1970, el Dr. Gordon Gallon Jr. inició ciertos trabajos de investigación orientados al análisis de algunas especies para ver el grado de maduración cerebral y los procesos cognitivos de cada uno de los animales analizados, incluyendo por supuesto a los seres humanos. En ese sentido, se demostraron varias cosas como la reacción de los perros al verse al espejo. ¡Te sorprenderás de alguno de esos hallazgos! ¿Cuántas veces no hemos tenido momentos de diversión al ver a nuestros perritos al verse al espejo y ladrar? Te apostamos que muchas. Esto tiene una explicación y una razón. Recordemos que los perros no tienen muy desarrollado el sentido de la vista como si lo tienen otros animales. Sin embargo, el sentido del olfato es 60 veces más potente que el nuestro, por lo cual ellos se guían más por los olores, que para ellos son como una especie de huella digital que por imágenes. Esto no necesariamente significa que un perro no puede reconocer a sus dueños o a una familia humana. Aunque lo primero en hacer es llevar el aroma individual de la persona o el perro a reconocer al cerebro y después registrarlo y reforzar con la imagen la asociación de lo que ve. Es decir, primero huele y luego observa. A manera de reacción, los perros identifican a otro perro al verlo. El instinto les avisa del peligro o de una potencial amenaza. Cuando los perros se ven en el espejo, lo que les llega al cerebro es una alerta de defensa. Si ven que la imagen que están viendo ladra también, esto confirma sus sospechas de que el supuesto perro amenazador quiere pleito o buscar intimidar para ganar territorio, alimento o hacerse de una potencial pareja. Lo más raro para el perro es no detectar ningún olor diferente a la imagen. Recordemos que ellos seguían primero por los aromas y al solo detectar el suyo, las sospechas crecen y seguirá ladrando hasta procesar de que se trata de su misma imagen. Sin embargo, no reconocerá que es el mismo, sino que asociará la imagen del espejo como algo que no genera peligro, por lo que después de un tiempo ya no ladrará igual. En otras especies como las homínidas, las imágenes del espejo se reconocen con mayor rapidez, lo cual ocurre porque su sentido más desarrollado es la vista y prácticamente el olfato se ha ido perdiendo para dar lugar a otros sentidos. Si un chimpancé observa su imagen en un espejo, su reacción será divertida y hasta sonreirá con su reflejo. En el caso de los niños, cuando el proceso de maduración cerebral comienza a desarrollarse a los 12 meses de edad, reconocerá su propia imagen haciendo caras tiernas. Pero esto ocurre por lo mismo, porque el sentido visual está más desarrollado que el olfativo, aunque a edades tempranas está casi a la par. Reconocerá el olor de su mamá por encima de otros. Para aprovechar los momentos graciosos o chuscos con tu perro, ayúdale a que se divierta con los espejos, escondiéndote detrás de él para que te busque siguiendo el reflejo. Esto permitirá que sus hemisferios cerebrales trabajen y logre mayor coordinación y se active. Recuerda las necesidades de movimiento y relajación que todos los peluditos necesitan. También existen muchas formas de enseñarles a reconocer los reflejos. Los perros de guardia y custodia pueden ser entrenados para cuidar a sus dueños de una posible amenaza si son entrenados para ver estas en los reflejos, como lo hacemos nosotros cuando vemos el espejo retrovisor en nuestros autos. Dependiendo de la raza, pero perros como el pastor alemán, pastor belga u otros del tipo, son razas que pueden ayudar en estas tareas. Así que todo se puede lograr con un poco de paciencia y constancia. Ya si tu interés es pasarlo bien con tu mascota, enséñales su reflejo de vez en cuando y tengan un momento familiar increíble. También se vale. Y tú, ¿qué opinas? Comparte tu historia con nosotros. Sigue nuestras huellas, suscríbete y dale like al canal. Hasta el próximo ladrido.